Gente, comenzamos este capítulo que por cierto si no viste el pasado ve abajo en la descripción una tarjetita que está apareciendo en este momento para que lo cheques. El primer episodio y el segundo nos llega esta oferta donde realmente no vamos a vender a este jugador ya que es titular y es nuestro mejor media entonces no nos conviene venderlo. Y Gustavo Sánchez, el jugador que nos recomendó un suscriptor, pues aceptó el préstamo y ya está con nosotros. Realmente este jugador no va a ser titular, lo traemos un poco para tenerlo de cambio, pero también el día de hoy vamos a comenzar de una vez por todas con este primer partido que se viene contra el Toluca que va en último lugar. Como podemos ver nosotros vamos en sexto de la tabla, en apenas cuatro jornadas sumamos seis puntos, entonces vamos a comenzar este partido. No bro, como se queda solo es que, no me jodas bro, bueno primer gol del Toluca, o sea realmente es que me impresiona como el compa se queda ahí solísimo. Pero bueno, está bien vamos perdiendo uno por cero, yo creo que al menos un empate si rescatamos totalmente, está siendo un partido muy muy parejo. Vamos con Vega, Vega uff, que buen primer gol de Vega, de hecho es algo que ahorita lo iba a comentar, es que Vega es nuestro mejor jugador, pero realmente no ha terminado de destacar. O sea es su primer gol, creo que mete ni en la pretemporada marcó, pero bueno, Vega mete su primer gol en una muy buena jugada, creo que empezamos de saque y muy bien, Vega se estrena, nuestro mejor jugador del equipo, les repito, con 72 de media. Uff, no me jodas, que buen gol, a la madre, no esperé ese gol, o sea, uff, que buen gol de Crespo, de hecho lo acabo de meter al medio tiempo. Y miren, que hermoso gol, la verdad es que vamos a ver la repetición, porque estuvo muy bueno. A ver, veamos, blanco se la pasa ahí enfrente, dije vamos a pegarle, ¿por qué no? Y pum, uff, que buen gol, dios mío, tenemos unos jugadorazos pa'. Se viene un partido importantísimo contra Tigres, como pueden ver es el primero en la tabla, entonces es un equipo bastante fuerte. Antes de comenzar este partido, te quiero invitar a que te suscribas al canal si es que te gusta este tipo de contenido, si te está gustando esta serie, que bueno, apenas va empezando, yo lo sé. Pero pues ya llevamos cinco partiditos de liga, dos de pretemporada, ya hay algunos fichajes, esta es la alineación. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar este partido con Tigres, que es el equipo actualmente más fuerte en la liga. Comenzamos este partido que es importante y miren, Raimundo Fulgencio, ah, de hecho creo que él es jugador de los Tigres. Entonces, es muy importante este partido, estamos de local y sería muy bueno que nos llevemos este partido. Ya que, pues bueno, de por sí imponemos, le ganamos al primer lugar, estamos en Zaragoza Field. Y vamos a comenzar este partido, que les repito, estoy muy nervioso y es bastante importante. Coméntenme antes de que empiece el partido su pronóstico y si lo acertaron, pues bueno, yo les daré un corazoncito. No me jodas, es que cómo se avienta el portero, Dios mío santo. Es que el portero, o sea, digo, te odio Charly, no, me acabas de romper el corazón. Pero cómo se avienta el portero, o sea, bro, no sé. Bueno, pues nos marcan el primer gol Tigres, la verdad es que vamos con Vega, vamos con Vega, vamos con Vega. Podemos aprovechar muchísimo, algo muy buena oportunidad. Aprovechamos, no sé por qué, acabo de ver que Hugo Ayala está en la lateral. Entonces podemos aprovechar muchísimo esa banda. Hugo Ayala tiene nada de ritmo y los acaba de mostrar ahorita. Y nuestro mejor jugador está, creo que está como despertando ahorita todo. Y marcó el primer gol, muy buen gol. Muy bien Vega, es casi idéntico al del partido pasado si se dieron cuenta. No me jodan que me acaban de marcar a mi penal. No, bro, esto es un robo, esto es un robo. Hasta, bueno, voy a dejar el audio cuando lo dije, dije, esto es una falta. O sea, porque vean, el toro ese, veas, me avienta, me patea y todo. ¿Y por qué va a ser falta mía? No, es un robo, eh. ¿Qué robo? Bueno, a ver, vamos a pararle el penal a este tipo. A huevo, uf. Esto les pasa por tratar de robarle al Zaragoza Club y todavía en su estadio. Malditos desgraciados. No, bro. Bah, no me jodas, Dios mío. Aprovechamos el ritmo de los... Uf, vamos García. Confía, no. Bueno, Ávila. Uf, pero no me jodas García. Bueno, muy bien porque García supo hacer la jugada. García entró de cambio. Pero Ávila, como siempre, recuperando... No sé, siempre está muy anticipado Ávila. Y aquí se mostró 2 a 2 el marcador. Pero García, no me jodas. Y Ávila le cayó muy de suerte. No me jodas, amigos. Estamos en lo último, en lo último. No, no. Otro penal, Mar... No, 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 no. Penal al último minuto. Penal al último minuto. No me jodas. Bueno, quizás era un poco penal. Pero como que no tanto. Tenemos que salvar al equipo. Véngase, Guiñac. A huevo. A huevo. Nada. Es que... Yo se los comenté. Creo que el capítulo pasado. Yo soy muy bueno parando penales. Nuestro primer fichaje de este capítulo va a ser ir por este portero que es Luis Cárdenas. Esperemos que no nos pidan muchísimo porque tampoco tenemos tanto dinero. Bueno, tenemos 5 millones. Pero si nos piden 4, como dice ahí, nos quedamos pobres. Y por este jugador, bueno, sería nuestro portero titular. Por el momento, digo, es como para lo que estamos aspirando. Pero, pues como pueden ver, mejora la media totalmente. 70 de media. Este portero nos lo recomendó un suscriptor que también sube contenido de un nuevo carrera en Monterrey. Por si lo quieren checar, el link está en la descripción. Y vamos a fichar a Luis Cárdenas, portero del Monterrey. Bueno, ya prácticamente este es el contrato. Ahora toca ofrecer un salario que vamos a ofrecerle. 15 mil. Esperemos que no lo tome como un insulto. Realmente es que tampoco tenemos mucho para ofrecerle. No quiero que sea el mejor pagado del equipo. Pero bueno, aquí nos pone, ok, 15, 16 mil. Una prima de 150 con 15 partidos de porterías imbatidas. 400 mil. Entonces, pues bueno, vamos a aceptar. Me parece una buena oferta. Y tenemos nuestro portero titular de al menos esta temporada. Y yo creo que la segunda también. ¿Ustedes qué opinan de este fichaje? ¿Les gusta? ¿Les parece bien para el Club Zaragoza? O sea, a mí la verdad sí me gusta. Me compense bastante. Este partido vamos a simular viéndolo. Debuta nuestro portero. Y pues vamos a ir viendo cómo va el partido. Si al medio tiempo vamos ceros, pues me meto para jugar. No, no, no. No. Bueno, vendimos a un jugador a esos de 50 de media. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Y pues ya vamos a cerrar el mercado de fichajes. Y cerramos aquí con el Club Zaragoza. Vendimos a cuatro personas. Creo que seguimos a bastantitos. Y pues como pueden ver, trajimos nada más tres fichajes. Se viene un partido bastante bueno. En donde vamos a enfrentarnos a la América. Que prácticamente no estamos tan disparejos en puntos. Digo, si le ganamos le podríamos adelantar bastantito. Y altas expectativas en el debut. No me jodas, se va a debutar con nosotros el Aina. Bueno, vamos a jugar este partido. Digo, hasta cierto punto el América sigue teniendo un equipazo. Vamos con nuestro equipo titular, nosotros igual. Y a tratar de sacar la victoria. No, no. Oh, no me jodas. Es que, mira, no sé si culpara al FIFA o culpara al Chicote Calderón. Bueno, ustedes lo vieron al principio de la jugada. ¿Qué fue lo que pasó? Pero nosotros tratamos de dar aquí un pase. Y se la da literalmente al jugador de la América. O sea, a la vez no sé si culpara al FIFA o culpara al jugador. Muy buena Ávila, muy buena Ávila. Qué buena Ávila, joder. Qué buena Ávila. Muy buena combinación. Parra, Ávila. Y primer gol del Zaragoza. Recién nos acaban de marcar a nosotros. Y ya empatamos en el Estadio Azteca. Ávila creo que está haciendo... Nos está haciendo buenísimo en el equipo. Es una pieza bastante clave. Y por si no vieron bien el gol. Aquí está. Y pum. Qué buena la vía. Relativamente parado el portero. Pero al final da en el palo. No sé. Ay, a la vez. Estamos dando un buen partido. No creo que vayamos tan mal. A pesar de que sea el América. Pero hay que considerar que también tiene muchísimas bajas ahorita el América. Uf, no me jodas, bro. Pues el América nos logró sacar el partido. Eso bien. Digo, realmente. No digo que no lo merecían. Pero a la vez. Yo siento. O sea. Jugamos bastante bien nosotros. A pesar de todo. Pero bueno. El América fue el que terminó ejecutando. Antes que nosotros. Nosotros perdonamos algunas. Y pues bueno. Muy buen partido. Me gustó demasiado este partido contra el América. Estuvo bastante bueno. El portero se la rifó. Digo. Aunque ustedes digan. Güey. Te metieron tres goles. A pesar de todo el portero. Ustedes no vieron cuántas salvó. Muy buena. Muy buen partido contra el América. Bueno gente. Con esta triste imagen. Te invito a que te suscribas. Porque en el próximo episodio. O sea. En unos dos días. Se vendrá el partido contra el Santos. Sería nuestro primer clásico. Recuerden que Zaragoza es de un estado de Coahuila. Entonces sería el primer clásico de Coahuila. Santos-Zaragoza. Pues para que se suscriban. Activen la campanita. Y pues estemos al pendiente. Porque estamos muy emocionados. Espero que les esté gustando la serie. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós.